Aloha a todos, aquí Silfión de nuevo en Space Astronomy. Estamos contemplando mi última obra, mi enorme, grande y negro cohete, con el que espero poder hoy penetrar en el denso cinturón de asteroides de este sistema solar. Y esto aquí a lo mejor os parece una vaca, pero no, que no os engañen las apariencias, es un técnico de apoyo de la Agencia de Necos Espaciales. O sea, tiene autorización para estar aquí. Si no, no estaría, ya le habría dado un leñazo y estaría muerto. Bueno, pues en el episodio anterior hicimos precisamente ese cohete, fue un episodio muy denso en cuanto a crafteos y tal, y este espero que sea un episodio más de exploración. Más de ir a explorar el espacio, que es para lo que estamos aquí. Pero eso no significa que no vayamos a necesitar craftear unas cuantas cosas antes de irnos, que es la razón por la que no quise ir ahí de cabeza en el episodio anterior. Primero me gustaría hacer unos cuantos tanques de oxígeno extras, por si acaso, y veo que me falta lana roja. Ok, a ver, creo que la puedo craftear a sí mismo. Sí, puedo craftear bastantes. Mira, solo me quiero hacer dos tanques más, para así poder tener un poco más de autonomía por ahí. Y de mientras crafteo el resto de mierdas, pues iremos cargando este oxígeno, porque así no correré tanto peligro de ahogarme. Porque, a ver, tengo unos tanques de oxígeno aquí de reserva, medianos. Pero sinceramente no me gustan, no me convencen. Por lo tanto, los voy a dejar aquí en casa y los voy a reemplazar por tanques de oxígeno de verdad, de estos tan gordos. Luego, siguiente paso que necesito para montar una pequeña base. Materiales de construcción, que me he permitido el lujo de hacer unos cuantos bloques de estos, así metálicos. Y algo de cristal, que me gusta bastante el cristal, vale. Materiales de construcción normales para la saca. Luego, para generar oxígeno por ahí, necesitaríamos hojas. Con un par de stacks, normalmente basta. Nos vamos a llevar tres por redundancia, porque más vale que sobre, que no que falte, sobre todo cuando estás en medio del espacio y no puedes llamar a la grúa que te venga a buscar si te quedas tirado. Luego, más cosas que necesito. El truco del portal del nether. Tengo obsidiana, tengo el mechero, vale. Pero, ¿cómo puedo yo activar el portal del nether si no hay oxígeno? Pues para eso necesitamos oxígeno. Para lo cual, a ver, tengo aquí un full loader. Para cargar el cohete. Por si quisiera volver en cohete, que está bien tener las dos alternativas. Pero voy a necesitar tuberías de oxígeno, para generar oxígeno en la zona. Y voy a necesitar uno de estos, que recoge el oxígeno de las hojas que me estoy llevando. Oxygen Collector. Y como ahora mismo, creo que no tengo más. O sí, no lo sé. A ver, Oxygen Collector. No, no tengo ninguno extra. Pues a ver, Oxygen Collector, que adecuadamente ya he puesto Oxygen ahí. A ver, ¿qué piezas necesito? Pues no muchas, ¿eh? Solo me faltan dos. Pues una es esta mierda de aquí. Vale, tírala para el sistema, por favor. Luego un ventilador, que por suerte Silfion del pasado hizo unas cuantas piezas de sobras. Y con esto ya tendríamos oxígeno. Y necesitaríamos hacer, o bien, uno de estos para cargar oxígeno en el sitio. Que creo que no lo voy a necesitar porque, como veis, llevo muchos recambios. Así que creo que este bloque, el compresor de oxígeno, me lo voy a ahorrar. Y voy a dedicar el 100% del oxígeno que produzca a intentar hacer un entorno seguro y sellado. Para eso, podemos hacerlo de dos maneras, para tener el portal en el Nether ahí en el espacio. O con un generador de burbuja de estos, que teníamos uno en Marte, no sé si os acordáis, que es lo cutre. O podemos intentar hacer un entorno cerrado y crear el Oxygen Sealer, creo que se llamaba. A ver, ¿dónde estaba esto Oxygen Detector? Oxygen Sealer. Esto, si tienes un recinto cerrado y pequeño, como una habitación, pues te lo llena de oxígeno, sin hacer una burbuja ahí rara que atraviese las paredes. Ahora vamos a hacer otro ventilador de estos. Esta vez lo vamos a hacer con una habitación cerrada, porque os lo intenté enseñar en Marte, pero como ya tenía la base hecha, pues no coló. Además era muy grande para un trasto de estos, ya lo probé por mi cuenta. Vale, pues tenemos hojas para generar oxígeno. Bueno, están en la otra bolsa, ¿vale? Recolector de oxígeno. Tuberías para llevarlo a esta máquina. Luego, materiales para hacer el entorno cerrado que hay que construir y en el cual poner la obsidiana y esto para hacer el portal. Vale. Pero luego hay que idear una manera de entrar y salir, por lo cual voy a necesitar estos bloques, airlock controllers, o sea, voy a necesitar otro, y airlock frame, que básicamente es una escotilla sellada, que la abres y la cierras y está hermética. A ver, airlock, 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 va separado, ¿verdad? Y no voy a necesitar mucho más, ¿eh? Esto ya está. A ver, un airlock controller, uff, de waffers me están gastando a punta pala. A ver, creo que con otro tendré suficiente. ¿Por qué dos, Silfion? Pues entras en la sala de descompresión, se cierra la puerta a tus espaldas y se abre la del exterior. Puedo hacerla saco, ¿eh? No hay ningún problema. Pero queda más chulo y más realista si lo hacemos de esta manera. A mí, cachis, creo que fuera de cámara voy a tener que hacer un puñadote de estas cosas, pero muchas, ¿eh? Mira, haz otro puñado. Haz otro puñado. Tampoco te pases, porque creo que no voy muy sobrado de con preset style y tal. O quizás sí, ¿eh? Que Silfion del pasado estaba muy hasta los huevos del tema. Y se lo ha estado currando haciendo mucho con preset. A ver, vamos a ver las existencias de cosas comprimidas. A ver, meteoric iron, aluminio bastante, bronce y todo. Steel, con preset iron, con preset steel, con preset tin y con preset de esa punta pala. Perfecto. E incluso, e incluso, para cuando tenga que hacer más cohetes en el futuro, he hecho bastantes Call of Duties de estos, ¿eh? 333 Call of Duties. O sea, creo que no voy a tener que craftear más de estas mierdas. Y me han sobrado algunos de Tier 3. Ah, quizás es porque me lo dieron de recompensa. Un momento, ¿eh? Que ahora que me acuerdo, no sé si recogí la recompensa. Pues no, no la cogí. Qué listo, tío. Te regalan 10 Call of Duties de estos y tú no recoges la recompensa. Vale, para adentro. Tíralo para aquí. Y esto aún me puede servir. Así que me lo voy a llevar. En fin, sigamos haciendo los marcos estos de las Air Locks. Joder, tío. Necesitan 1800 de estos trastos. Vale, con 6 tendremos bastante. Creo que sí. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues esto creo que es todo. Es bien posible que sea todo lo que necesito. A ver, fue el Loader. Ah, mierda, mierda. Imaginaos que quiero volver en cohete porque no me funciona todo lo que acabo de montar. Y no tengo energía para alimentar el Fuel Loader. Habría que hacer una batería para llevarla encima. A ver. ¿Cómo era? Energy Shell. Vamos a hacer una de las buenas. Creo que tengo material suficiente para hacer al menos una. Y lo que más había que hacer. Había que proporcionarle 4.000... O sea, 40 de Redstone. Traeme un Stack. Vale, así. 40 Redstone. Y la vamos a llenar. Y me acabo de acordar de otro requisito más. Joder, Silpion sí que hay requisitos, ¿no? A ver, tenemos aquí algo de sobras, no. Vamos a fundir toda esta Redstone y la meteremos aquí dentro. Espera, ¿está en modo...? ¿En qué modo está? Vale, sí. Es así. Tiene que ir el líquido de aquí a acá. Bueno, pues mientras ese proceso se va completando, yo voy a hacer un último bloque que me he acordado que necesito. El Angel Block. Por si me da por hacerla en el aire, porque es posible que lo tenga que hacer, porque los asteroides son piedras que están separadas. O sea, es probable que tenga que hacer la base ahí flotando en medio de la nada. ¿Y esto qué coño es? Para poner robots en el aire. Vale, muy bien. Bueno, no, no es muy difícil. Con un par de plumas y hago un Angel Block. Bien. Arreglado. Esto no sé si os lo enseñé en algún momento. Mientras se completa el proceso de la Energy Cell, os lo voy a mostrar. Normalmente, cuando intentas poner un bloque en el aire, pongamos un bloque, yo que sé el que sea. Uno, tío. Tierra. Vale, llevo tierra aquí. Y hago clic derecho, no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque necesito apoyarlo contra algo. Pues resulta que el Angel Block me permite hacer esta locura de aquí. ¡Pop! En medio del aire, me monto aquí el bloque y a partir de este bloque me puedo ya ir haciendo la base. Para eso lo quiero. Además, cuando lo picas, se va directamente a tu inventario. No salta ahí por los aires, como hace la mayoría de bloques. Y ya está, para eso lo quería. ¿Qué más falta? ¿La batería? ¿Batería dónde la estaba yo cargando? Creo que aquí. Vale, ya casi está. Ahora ya tiene lo que mantendrá la energía dentro de la batería. Y faltarían los últimos retoques. A ver, hay que añadirle... Electrum y tal. Oh, hice coils de estas de sobras. Perfecto. Me encanta cuando Silfion del pasado hace las cosas bien. Y ahora solo faltaría ya cargar la batería. Que la puedo cargar aquí mismo. A ver, por favor. Esta es la parte de atrás, creo. No, 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 no descargues. Ahí, ahí, ahí se está cargando. Bueno, pues tarda un poquito bastante. Quizás debería haber hecho la batería esta primero. En vez de todas las cosas que he estado haciendo. Pero bueno. Vamos a guardar el Angel Block. Vamos a guardar esto. Necesitaría algo más. Repasemos. El Rocket Launchpad tampoco lo voy a necesitar en verdad. Eh, eh, sí, 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 sí. Coge el oxígeno de aquí. Y guárdalo con los demás. Perfecto. Luego, ¿llevo combustible? También llevo combustible. Bastante. Además, reciclaré bastante del cohete. Porque no gasta de masión, ¿verdad? Son cohetes bastante ecológicos. Y si eres tonto y lo desperdicias, pues allá tú. Pero a mí me viene bien llevarme latas vacías para luego recuperar algo. Bueno, creo que con esto tengo para usar el Fuel Loader durante bastante tiempo. Así que por ahora nos vamos a ir con prisas. Que el espacio no espera. Bueno, sí, en verdad el espacio tiene una paciencia que flipáis. Pero creo que esto va a ser suficiente, ¿eh? Ahora seguro que me estoy dejando algo, pero en fin. Vosotros queréis ver el cinturón de asteroides y veréis el cinturón de asteroides. Si no, me vuelvo a encallar con esa escalera que me viola el culo cada vez. Pues sale. Vamos para... Hostia, arañicas. Y un zombie. Como se nota que ha sido de noche. Bueno, pues nada. Hay que limpiar. En algún momento debería hacer vallas alrededor. Pero claro, es que eso es medio episodio haciendo vallas y mierdas. Porque el recinto, como veis, sigue bastante enguarrado. Aunque aquí lo he arreglado un poco. Y tengo previsto dejar esto como una especie de muestra. Que aquí hubo un meteorito. Y hacer esto. Coger un puñado de cristal. Y si no me molesta el mendigo este. Pues taparlo. Pues taparlo. De hecho, podría hacer una especie de centro de exposiciones. Y decir, aquí en los pies tenéis el primer meteorito que cayó en... ¡Cojones! Se haqué le he puesto a mi lado el gilipondrio. El primer meteorito que fue mineado en Minecraftia. Que fue un gran evento porque se consiguieron materiales para crear nuestra primera red informática de almacén de objetos y tal. Y no sé qué. Y estas cosas. Pero bueno, ya acabaré de poner el cristal luego. Que tampoco es cuestión de haceros esperar por tonterías. Voy a guardar todo lo que es básicamente mierda. Y esto, os quería comentar, que me lo encontré en las dungeons esas de Marte. Y he investigado y resulta que no tiene nada que ver con explorar el espacio. Pero esa piedra la cargas con la luz de la luna. O sea, cuando hay luna llena la dejas por ahí. Se carga y creo que cuando te matan te revive. Ya está. Solo os lo quería comentar porque es una cosa random de un mod que se llama Cosas Random. A ver, pues creo que ya está todo, ¿no? Bueno, nos arriesgamos. Vamos a darle. Y vamos a penetrar en el cinturón de asteroides. ¿Ya estamos otra vez con el silencio? Pues sí. Ay, no sé por qué. Son silenciosos mis cohetes. Con lo épico que es el sonido de un cohete normalmente. Joder, tío. En serio, es que la... Es que con la forma se han lucido, ¿eh? En fin. Corre para el espacio. Despegue. Se me ha olvidado por completo hacer la cuenta atrás. Pero bueno, el cohete despega igual, ¿eh? Hay una persona contando así o con el plan radio o sin ella. El cohete despega igual. Sin el... Tres, dos, uno... Y ya está. Oye, pues este va bastante más rápido que el otro, ¿eh? Al final llegará un momento que haremos cohetes que ganarán... ¡Pum! ¡Hala! Y te teleportarán al espacio. ¿Qué ha tardado? ¿20 segundos? ¿Menos? No lo sé, pero yo me voy al cinturón de asteroides y que sea lo que tenga que ser. A ver. Tier 3. ¿Veis? Perfecto. ¿A qué más sitios podría ir que sean de Tier 3? Tier 1. Pero está en rojo, o sea que no, que no se puede. O sea, debería poner Tier interrogante. Ah, pero a lo mejor... Un momento, ¿eh? Hago otro clic en Júpiter. ¿Cómo se puede ir a Júpiter con un Tier 1? O sea, Marte, necesitas Tier 2. ¿Pero a Júpiter puedes ir con Tier 1? Es una tontería. Yo pensaba, ¿están las lunas de Júpiter? Como por ejemplo Calixto y tal. Pues no, no están. En fin, hubiera estado bien, ¿eh? Porque es un lugar donde puede. De haber vida. Creo que hay una luna de Júpiter que se llamaba Europa. Que tenía una de hielo ahí. Que es una buena candidata para tener vida en el futuro. A ver, ¿dónde estábamos yendo así? Al cinturón de asteroides. Hacemos zoom y solo hay el cinturón de asteroides. Obviamente. Oye, 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 oye. Déjame ir. Launch para allá. Y así entramos en el cinturón de asteroides. En una pequeña capsulita que parece un vibrador. Hoy todo va de eso. Hoy todo va de ese palo. Espero caer en un meteorito. No me gustaría caer en el vacío, por favor. Tío, ese creeper tiene un pequeño problema. ¡No me jodas! No me jodas. Mierda, se me ha olvidado algo que me quería traer. Quería traer glowstone para iluminar. Como ahora me sobra. En fin, shit happens. Tendré que hacer la base de antorchillas. Pues nada, vamos a salir. Tío. Tío, este no es un buen lugar, ¿eh? Bueno, al menos ya no necesito... ¡Ay! ¡Que me tira! ¡Qué puto! Al menos no necesito el angel block. Además, me ha cambiado la cámara. Por suerte tengo el jetpack. Tío, esto va a ser un poco lento. Bien, ya estamos aquí. Pues ahora no sé yo si hacer la base aquí, arriba. O ir ahí abajo, donde puede haber bastantes bichos. Creo que la voy a hacer aquí arriba. Y ya está. ¡Eh! ¿Qué es esto? Flotan como cosas por aquí. ¿Son bloques o son simplemente partículas? Porque como me dé un bloque de estos a la base, me cago en todo. Bueno, en fin. Vamos a empezar a construir un poquito. Antes de que me quede sin oxígeno. Veamos. Material de construcción. Vamos a empezar, por ejemplo... A lo mejor he traído demasiado poco material de este. Vale, ahora ya debería tener un poquito de hueco para que no me tire fuera. ¡Oh! Es que cada vez que salto me voy a tomar por culo porque mis botas son demasiado buenas. Al final me las tendré que quitar. ¡Oh! Mira cuánto combustible ha sobrado. Ya os he dicho, ¿eh? Que era un cohete con la máxima garantía de ecologismo. Funciona con aceite de oliva. En verdad eso es un timo, ¿eh? Los coches que funcionaban con aceite vegetal. Bueno, sí, más o menos. Con etanol y estas cosas. Porque necesitabas gastar tantísimo terreno de cultivo para poder hacer eso que el daño medioambiental era incluso peor. Porque, claro, podías estar haciendo comida con todo ese esfuerzo. Mierda, ahí va. Bueno, a ver. No he traído ningún material en el cohete que aún me hubieran cabido. ¿Y qué más tengo que hacer? Vale, ya recuerdo. He de coger las cosas estas de combustible. Y reciclar. A ver, esta que estaba casi llena. La lleno del todo. Esta también la lleno. ¿Y aquí ha sobrado algo? Sí, aún quedaba un poquillo, ¿eh? Ahí en el fondo del tanque. Para que veáis, ¿eh? Lo poco que ha gastado en verdad. Pues bueno, esta cápsula ya la puedo reventar, creo yo. Porque aquí luz no hay mucha. Aquí supongo que será el panel de lanzamiento, digo yo. Podría serlo. Sí, así que voy a quitar la cápsula de aquí. Vale, no hay nada que coger. Ahora, ¿qué diablos? Ah, que está abierto. Y pensaba, he puesto un cristal aquí. Y no, no, no he puesto un cristal. Simplemente... Me había dejado un agujero ahí debajo. Bueno, a ver. Cada vez que tenga que saltar va a ser horrendo. Esto va a ser el panel de lanzamiento por si quiero irme en cohete. ¿Vale? Por lo tanto... Ahora voy a poner aquí en los extremos... Un poco de cristal. Y a ver, voy a hacer una cosa más rara. Rarísima. Pongo esto así. Bien, y aquí podemos poner la plataforma de largarnos así en plan emergencias. Luego, ¿qué más? Tengo antorchillas de estas. No las tengo rojas, pero las voy a poner de estas. Perfecto. Y así aquí podríamos abandonar un fuel loader. Bueno, no. No lo voy a dejar aquí, ¿eh? Lo voy a llevar siempre conmigo. Pero podría poner el fuel loader. Y con la batería esta que tengo... La batería que tengo... Me la he llevado, ¿verdad? La he dejado aquí. ¿A que sí? Sí, con esta batería y un fuel loader... Pues puedo ya cargar el cohete y largarme. Ahora mismo, ¿eh? Podría hacerlo. Pero voy a ir haciendo base. Quiero hacer un poquito de base y la puedo hacer... A ver, ¿en qué dirección? Hostia, están lejos, ¿eh? Los asteroides. Telita. Bueno, en fin. He puesto las antorchas para que no me salgan bichos. Vamos a hacer un hueco de trespa aquí. De cristal. Y aquí vamos a poner el suelo de la nueva base. A ver, veamos. Ya. Acaba de pensar en la puerta. Hay que hacer la puerta luego. Pero bueno. Es que claro, esto también debería ser de cristal ahora que lo pienso. De hecho, casi todo menos el suelo debería ser de cristal. Aquí irá la puerta. Luego, tres casillas. Aquí irá la otra puerta. Y aquí ya iría lo que viene siendo la base en sí. Así que sí. Aquí sí, ¿eh? Aquí vamos a montar base. Y aquí es donde habrá el portal al Nether y esas cosas. Ay, qué cosa más rara voy a montar. Lo que no sé es de qué anchura pretendo construirla. Veamos. Uno para aquí. O sea, esto es la entrada. Hacemos un bloque y dos. Vale. Así mismo. Así mismo de ancha. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. ¡Uy! Se me han terminado los bloques. Mierda. Pues no me van a dar, ¿eh? Al final. Habré traído cuatro stacks y sí que me van a dar, sí. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y creo que con esto habría suficiente. Eso espero. A ver. Uno, dos, tres. Y cuatro. Y el resto será seguramente todo, todo, todo 100% cúpula de cristal. Y para empezar voy a ir poniendo unas antorchillas por aquí. Porque no quiero que me empiecen a salir cosas como ese de ahí. Porque aquí te tiran al vacío y sin el jetpack estás jodido. Y bueno, ya sabemos que las partículas estas no hacen nada. Son bastante inofensivas. A ver. Pensemos, Silfion. Es que todo esto habrá que quitarlo ahora. Y si cada vez que quite yo esto voy a tener que pegar un salto al infinito. Vaya putada. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En medio. Y debería hacer cuatro también para aquí, ¿eh? Para que quede al menos un poco regular el espacio. No, no lo haré porque luego a lo mejor la habitación es demasiado grande. Y no. Míralo, el tío está escuchando heavy metal. En el espacio, en su casco. Por eso nosotros no lo oímos. En fin. Esto va a llevar un rato, ¿eh? Silfion, ¿te vas a explorar el asteroide o no? No, es que quiero hacer la base primero. Disculpadme, pero quiero hacerla. Al final no he necesitado el angel block para nada. A ver, cojamos... ...de esta mierda. Y vamos a ver. Pam, 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 pam. Se acabó. Me quito las botas por ahora. Así saltaré menos, ¿no? Que va, como llevo el jetpack... Pero claro, el jetpack no me puedo arriesgar a quitármelo. Es demasiado peligroso. Y it's too dangerous. Ojalá hubiera una manera de usar el jetpack hacia abajo. De verdad. Me gustaría muchísimo. Pero bueno. En fin. Se hará lo que se pueda. Lo bueno es que con esto ya tendremos solucionado el problema. A ver, una casilla, dos, tres... Creo que me voy a poner debajo. ¡No! He dicho debajo, tío. Quiero ponerme debajo porque así me quedo de esta manera. Y puedo ir quitando los bloques. ¡Mierda! Ese no lo quería quitar. Lo que ahora seguramente se me irán cayendo para el infinito, ¿verdad? Sí. Es que estamos en las mismas. Estamos en las mismas, señor. ¡Ay! ¡Qué pesadilla! ¡Qué maldita pesadilla! A ver, tú pon otro cristal aquí. Y vamos a hacer otro de estos. Cuando esté terminado, todo cobrará sentido. Pero hasta que no, madre mía. Madre mía lo que va a costar la mierda esta. Creo que algunos ya vais entendiendo lo que quiero hacer. Bueno, seguro que muchos que sois listos ya lo habéis entendido a la primera. Que mola más, ¿no? Que se vea el espacio con todo este cristal y esas cosas. ¡Ay, mierda! Creí que estaba más lejos. Pim, pim, pim. Y... Vamos a poner ya la escotilla. A ver, escotilla, escotilla. Aquí mismo. Martín, no sé ni por qué lo sigo llevando. Esto lo ponemos aquí. Vale, eres muy listo. Señor Silfion. Y luego esto lo ponemos... Acá. Vale, le decimos player esté a un metro. Que la cierre. Y tú, cuando un player está a un metro, también la cierras. Así, así. Y creo que ya no puedo salir. No, aún no está sellado. Ahora sí. Ahora creo que esto está completamente sellado. Es un pasillo 100%. No voy a quitar el suelo. Lo iba a hacer para que aquí se viera el espacio por ahí abajo. Pero es que me da mucho palo, ¿vale? Ya si quiero ver el espacio, lo puedo ver desde aquí. O desde todo el resto del cinturón de asteroides. ¡Ey! Mal hecho. ¿Que te vas a explorar el espacio por tu cuenta? ¿Vas a llegar donde ningún cacho de cristal ha llegado nunca? Pues no. Ya te digo yo que no. A ver. Pues aquí faltaría... Terminar la base también. Yo no quería hacer esto así, pero al final me ha salido un poco como ha salido. Y ahora sí, cristal a puntísima pala. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pitipam! No acabo yo de estar seguro, ¿eh? De esto. Pero bueno. Este en teoría espero que sea el último salto. El último salto hacia arriba. Y con esto hacemos el típico un bloque, dos, tres, cuatro. Aquí debería ya caber el portal, creo. Y este será el techo, es que no sé, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro. A lo mejor lo hago de tres. Para que sea más pequeño. Si es que tampoco necesito tantísimo espacio, ¿no? Y esto así debería ser como una cúpula de cristal. Y aquí hay tres huecos, ahí hay otros tres. Perfecto. Y espero que el cristal cuente como un material que sella, porque si no estamos jodidos. A ver, lo dejamos aquí. Perfecto. Esto le podría haber dado un poco más de forma de cúpula, pero para intentar ir un poco más rápido prefiero no ponerme artístico, porque no es lo mío. Y ya estamos tardando mucho en hacer esta gilipollez y yo no quiero acabar este episodio sin poder al menos explorar algún asteroide. Quiero minear, conseguir algo de hierro, porque recordad que además debemos hierro. Hay hierro que no pudimos... bueno, que lo tuve que invocar. Y eso no me gusta, no me gusta estar en deuda, así que habrá que arreglarlo. Hostia, esto va a ser muy raro, ¿eh? Te vas a sentir como si estuvieras un poco en medio de la nada. Como en una habitación blanca de estas de Matrix. No quería tener que dar más salticos de estos de mierda, pero al final, como soy un mal constructor, pues ha ocurrido. Vale, creo que con esto estará todo, ¿no? Y supongo que esta será la última base que haremos. O sea, en verdad solo es la segunda, pero es que también va a ser la última. A partir de ahora, cuando vaya a un planeta nuevo, lo único que haré será... Algo como lo de aquí fuera. Una plataforma y ya está. Ahí, pongo la batería, el fuel loader, reciclo el propio combustible de cuando he venido hasta aquí y se acabó el cuento. Bien, ahora la cosa está en si me caberá todo en este pequeño lugar. Porque la verdad es que me ha quedado muy pequeño, más pequeño de lo que esperaba en un principio. A ver... Vamos a coger... Un poquito de hojas. Que al final, el efecto este de estar en el espacio se va a ir un poco a la mierda por culpa de esto, pero bueno. Es que sí, sí que necesito la antorcha, sí. Lo que pasa es que la voy a poner en otro sitio. Bueno, deberíamos haberlo hecho más grande, eso no es ningún secreto, pero bueno. ¿Qué le haremos? Y aquí pondremos el recolector de oxígeno. A ver, recolector de oxígeno. Recolector. ¡Oh, acabo de tener una idea genial! Bueno, genial. Tampoco es una super idea... Ah, vaya. Quería hacer el portal aquí en medio, pero ahora que lo pienso el portal no es tan pequeño. El portal es más grande, pues nada, lo haremos aquí. De hecho, podría hacerlo aquí al final. Lo que es que no va a quedar simétrico. Pues no lo haré al final. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Vale, lo haremos aquí en el lateral, entonces. Eso significa... Que no puede ser la pared. No puede ser la pared, porque si no, quedará abierto al espacio y estaremos en las mismas. Hay que hacerlo así el portal, ya veréis. A ver, portal. Obsidiana. Ven aquí. Portal al nether. Lo cortamos aquí, aquí. Estos bloques no se van a ver, así que no tiene importancia. Un, dos y tres. Y esto sí, vale. El cristal si se va un poco de paseo me da igual, porque se hace con arena y arena tengo a patadas. Vale, en cuanto tengamos oxígeno aquí, la verdad es que debería poner las esquinitas de ahí, porque queda muy feo. A ver, pon las esquinitas, por favor. Silfio. Pim. Pum. Y cerramos. Ya está. Muy bien, pues ya tenemos el futuro portal al nether. Y ahora falta poner más hojas de estas. A ver, tantas como podamos para el Oxygen Generator. Porque me gustaría generar algo de oxígeno. Sí que debería haber puesto cuatro de altura, sí, porque así me caberían muchísimas más hojas. Pero bueno, porque ya veis, con uno de altura hubiera hecho muchísimo más trabajo. Vaya puta mierda, base. Es que claro, con el cuento de que necesitas un lugar bastante pequeño para que te genere la habitación, me he obsesionado con hacerlo pequeño y se me ha ido la mano. Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí en el lateral vamos a poner el Oxygen Collector, supongo. Oxygen Collector. Oxygen Collector. ¿Dónde lo he metido? Aquí, ¿no? Espero que sí. A ver, Oxygen Collector. Lo metemos justo aquí. Y me estoy dando cuenta de que no va a tener energía esto. Voy a tener que abandonar otra batería aquí en el espacio donde nadie más la vaya a recuperar nunca. La verdad es que me asquea un poquito la idea. Bueno, en verdad, esto solo quiero para hacer la demostración del Oxygen Sealer. Y ya está. Y para de contar. Para encender el portal. Y una vez esté encendido el portal, todo esto en verdad es bastante useless. Porque una vez está el portal encendido, ya no necesitas oxígeno para nada. O sea, yo lo necesito para respirar, pero el portal se mantiene abierto. Y los tubos, ¿dónde los tengo? Esto de tenerlo mezclado en dos mochilas distintas es una putada. Debería haberlo centralizado todo. Vale, aquí está. O sea, por este lado va la electricidad. Ya veo. Ya veo, chaval. Pues nada. Vamos a coger esto. Vamos a coger los tubos también. Y vamos a ponerlos aquí. Venga. Oxygen Sealer otra vez. Vale, ahora sí que se ha conectado ahí. Luego. ¿Dónde está la otra máquina? Que voy un poquito... Ah, no. Sí, era al revés que lo quería. Bueno, en fin. Tanto monta, monta tanto, dicen. Y luego cables eléctricos que me los he olvidado por completo. Pero seguro que alguno llevo, ¿veis? Alguno llevo. Pondré uno aquí. Y al conectar la batería cubrirá el hueco de lo que falta. Bien, con esto debería empezar a funcionar todo, creo. Espera. Por la derecha también tienes que dar energía, ¿vale? Empieza ahí a funcionar. Estupendo. Empieza a absorber el oxígeno. Y esto dice... Que está sellado. O sea, aquí si quiero... Me puedo quitar la máscara, en teoría. Y puedo respirar. De hecho, si me quito aquí el oxígeno... No muero. ¿Cómo que se etupis invalid? No, no. Ahora puedo respirar tranquilamente. No me estoy muriendo, ¿veis? Supongo que el anuncio dura X segundos. En cambio, si abro aquí... Mierda. Aquí empiezo a morir asfixiado. Aquí puedo estar porque ha entrado oxígeno antes. Espera. Vamos a abrir esta puerta. Recalcula. Dice... Vale, ahora esto forma parte de la habitación. Y ya está. En cambio, si abro la de fuera, pues muero ahogado. Bueno, esto parece que funciona un poco como le da la gana. Pero, en fin. En general, en general tengo una base en la que puedo estar. Oye. Cierra la puerta, por favor. Vale. Y ya está. Y con este oxígeno abrimos el portal. Y ahora ya puedo volver a mi casa cuando me dé la gana. Claro, es que mucho oxígeno no le llega, ¿eh? No tiene suficientes hojas. Habría que darle más caña a las hojas. Es que apenas tengo sitio ni para vivir. No tengo sitio, pana. Uy. Este aquí no. Madre mía. Qué cosa más claustrofóbica he hecho. Yo decía, verás el espacio. Verás la puta mierda. Eso es lo que ves. En fin. Voy a ponerme. Mi oxígeno. Aquí, para no morir. Y ya nos podemos ir largando. Porque esta base ya la hemos terminado. Quería que veráis esto. Cómo funciona el sellador de oxígeno. En vez de la burbuja esa fea horrible. Que hubiera sido mucho más fácil que hacer toda la base. Y ya hubiéramos podido hacer el portal antes. Pero quería hacerlo al menos una vez. Y que funcionara. Y esto lo tendremos por si acaso. Y en futuros planetas simplemente haré con el Angel Block una pequeña plataforma. Pondremos esto. Pondremos la batería. Pondremos el fuel loader. Y nos largamos. No hace falta tener una base así. Porque creo que llevo suficientes bombonas de oxígeno. Para no tener que estar haciendo el gilipondrio. Luego, otra cosa que hay que hacer. Crear un waypoint para no perder este sitio. Porque si no, no volvemos a casa. A ver. Base. Color blanco que se vea. Guardar. Perfecto. ¿Y qué más me está diciendo esto? ¿Hay algo útil por aquí? No. No. Pues bueno. Ha llegado el momento en que podemos por fin empezar a explorar. Silfion es el final del episodio prácticamente. Sí, pero bueno. No nos da tiempo a excavar. Mira que gentuza de mierda. Larguense, anda. Venid, venid. Venid. Que os voy a decir una cosa yo. Venid, venid. Que hay un poco de gravedad hacia abajo. No sé por qué. Porque no estamos en ningún cuerpo celeste que debería tener su propio pozo de gravedad. Pero vosotros ir pasando para abajo. Luego yo ya me encuentro con vosotros. En verdad no. Ahora estoy timando. ¿Ya está? Ah, no. Aún hay más gente. Venga, largo de aquí. Largo de aquí. Coño, ese asteroide es como azul y le está dando la luz de lado. Ah, porque está el sol allí. Oh, el tío se ha currado que la luz, dependiendo de dónde está el sol. Qué guay. A ver, a ver. Me voy a mantener por aquí arriba un momento. Porque es que arrimarme a uno de los sitios gordos es un puto infierno mientras sea de noche. Veamos, vamos a guardar todo. Todo aquí lo vamos a dejar. Espera, esto no. Esto es un asteroid rock. Esto es material de construcción. Y ordenamos porque me da mucha rabia que esté todo desordenado. Perfecto. Por cierto, he completado la misión. Ahora que lo pienso. Misiones, tier 3 rocket. Viajar a los asteroides. Vale, go a los asteroides. Hay que recolectar aluminio, hierro, ¿cuánto? 10. Iron Shard y Titanium Shard. Vale, pues eso es justo lo que vamos a hacer. Entre lo que queda de este episodio y los siguientes. Pero primero voy a poner esto que no me va una mierda. Y además me están saliendo bichos por todas partes a Tutiplen. Y me está tocando un cojón los Webits. Aunque sea un poco redundante. Pero os queréis ir a bailar vuestros bailes espaciales a otro sitio. Además, cada vez que te golpean te mandan a Cancún. Me gustaría muchísimo tener algo que disparase a distancia ahora en estos momentos. ¡Ven este para allá! ¡Pesao! A ver, vamos a poner el modo Turbo. ¿Sabéis qué os digo? Que ojalá pete el Creeper. Ven aquí, Creeper. Ven, 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 ven. ¡Bien! Estupendo. Y el Meteorito, pues no ha petado. Ahora vamos a recolectar los Fallen Meteor. Vale, todo fácil de coger. Así vamos cogiendo un poquito de Meteor y Cairon. Que recordad que tenemos que devolver un stack entero. Que se lo pedimos al Banco Espacial. De Minecraftia. Vale, por aquí el lateral debería poder entrar en el asteroide y a ver qué encontramos. Pues aparentemente nada. Se supone que dentro de los asteroides tiene que haber minerales y no los estoy viendo yo, ¿eh? Llamadme loco. Y eso que estoy excavando a un ritmo bastante infernal. Bueno, también puede ser que en este asteroide no haya nada útil. Aparte de bichos y bichos y bichos y bichos y bichos y bichos y bichos. Dándolo web. Dándolo web. Dando por culen. Perdón. A ver, antes he visto un asteroide azul que puede estar guapo. Oh, oh. Uf, ya pensé que aquí el truco del ala delta con retrocohetes no funcionaría. Pero sí, sí que funciona. ¡Cuño, que es hielo puro! Es un asteroide de hielo. Claro, es que hay muchísimos que están hechos de hielo. Ah, pero solo es hielo por fuera. Por dentro es roca. Pues no sé. Yo me esperaba que esto iba a ser como una dimensión ya más avanzada. En la que te ibas a encontrar, pues, muchos materiales en los asteroides. Porque en teoría, es que el futuro de la humanidad está en la minería espacial. Pero ya veo que no. Que ha hecho que la mayoría sean mierda pura. Por cierto, ¿yo por qué estoy poniendo linterna? No se supone que había una tecla que me daba la visión nocturna, ahora que lo pienso. A ver. No, no es esto. Ahora, ahora, coño. Es que llevo tanto tiempo sin jugar aquí que ya ni me acordaba que me había hecho las gafas de visión nocturna. Quien esté viendo la serie así seguido que sepa que entre el episodio anterior y el que iba antes de ese, ha pasado bastante tiempo. Oye, Silfion, ¿y si te hubieras hecho la base dentro de un asteroide? ¿No hubieras acabado bastante antes? Pues, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, porque mirad cuánto espacio acabo de conseguir. Así, sin hacer nada útil. Uy, me pareció que se asomaban los piececitos de un zombie, pero no. Va, que no quiero acabar el episodio sin encontrar al menos ni que sea un solo mineral. Uno. El que sea. Molaba, ¿eh? Que fuera hielo, pero bueno. En fin, vamos a buscar otro. ¡Ey! Mira, hay un cacho de mineral. Ahí, tira. En medio de la nada. ¿Por qué sí? Pues lo voy a coger. Y eso es mi base. O sea, acabo de dar la vuelta. Bien, por mi sentido de la orientación. Claro, es que en el espacio no hay ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. Ni lugar donde se pueda esconder un zombie. Bueno, vas a morir. Escuchando heavy metal es una buena manera de hacerlo. Vale, gracias. Mi primer cacho de mineral espacial. Lástima que sea un mierdazo tan grande. Oye, pues esta dimensión a lo mejor no va a ser lo que esperábamos ni vosotros ni yo. Porque de verdad me está pareciendo bastante aburrida. Si no fuera porque tengo que recoger estos minerales y se supone que por aquí hay titanio para seguir con la serie, pasaría del tema olímpicamente. Creo que estaremos en el siguiente episodio por aquí, en esta zona, acabando en unos cuantos meteoritos y nos iremos, ¿eh? Y ya está. Y ya está. Y el titanio, pues si no me sale titanio, pues yo que sé, a lo mejor hasta lo cojo del creativo porque ya estoy canchado. Porque tengo una quarry, ¿vale? Tengo una quarry que se supone que todos los materiales de la tierra debería dármelos. Pero claro, por alguna razón no hay titanio en la tierra aquí. Bueno, en la tierra en Minecraft, tía. Es muy raro porque según que otros mods sí que hubiera parecido titanio. Ay, qué pesados. Eso, eso. No, si no me molesta, ¿eh? Que peten los creepers ahora mismo. Porque te despejan un poco la zona de gilipondrios. Bueno, a ver, ¿cuántos llevamos de episodio? Tres cuartos de hora. Es que sé que algunos asteroides por dentro tienen sorpresa. Pero me esperaba que serían todos. Que todos los asteroides dentro tendrían un corazón de minerales. Porque, por ejemplo, en el Starbound te encuentras los minerales a punta pala. Ahora mismo estoy cavando a oscuras. Por lo de mi pantalla, que me la apagan encendiendo la luz de la escalera. Y eso que no estoy grabando a la misma hora de siempre. Pero bueno, resulta que siempre les entra por empezar a usar esa luz cuando yo me pongo a grabar. Qué amables, ¿eh? Bueno, pues nada, aquí no salen minerales. Supongo que cavaré un poco fuera de cámara y os enseñaré a ver si existen los depósitos en los asteroides que al menos los veáis. Y ya está. Y supongo que todo el trabajo de minería y tal, o lo hago fuera de cámara o directamente agarro titanio del creativo y a tomar por saco y seguimos. ¡Hombre! ¡Hombre! Justo en el último momento. Justo cuando prácticamente me iba a despedir. Pues mira, ya le podéis dar like por esto. Porque al final ha valido la pena. El que la sigue, la consigue. Y creo que voy a... Y me estoy quedando sin energía en el pico. Esto es algo que no me esperaba. En fin, que vayáis dando like si podéis. Y ya nos veremos mineando en el siguiente episodio. Pero todavía no me despido del todo porque quiero ver si se puede excavar esto en bloques. Pues vale, ahora sí. Seguiremos cavando esto en el siguiente episodio. ¡Gracias!